Hoy, pero, ven aquí que, pero esto debe ser la nueva moda de primavera-verano, la mancha es bella. Hijo pobre, ¿no ves que es una pobre mujer? ¿Una pobre mujer? Dios mío. No sé por qué te me gusta. De pobre nada, de pobre mujer nada, vamos. Y sucia de eso tampoco, porque llevo Chanel 5. Por el olor diría que es O de Sobac-C. ¡Ah! Eso quisiera. Sí, sí. Yo pienso que lo necesitas un buen baño, esa señora. ¡Uy! Me ha llamado sucia. No. Pero bueno. También tú, es que... Pero que me va a llamar a mí sucia. Ay, pero, oiga a ver. Pero, pero vamos a ver. No, no, si no me enfado. No me enfado, pero... Pero verdad que sí, pero... Entonces, es que de verdad, no me reconocen. Pues... ¿Qué? ¿Ahora qué dice usted eso? No me reconocen. A ver. Es el... ¡Qué felicidad! No, 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 ya sé quién es. Es que el otro día yo fui a llevar un poco de ropa que tenía, que se lo había quedado pequeña, ¿no? Sí. Y lo fui a llevar yo a la parroquia. Y estaba allí usted comiendo la sopa boba ese a quedar, ¿no era usted? No. ¿No? Pero no me reconocen, de verdad. Ya, Freddy Krueger. Besadíame el estrés. Soy Sara Montiel. ¡Sara! Mire. Es que es Sara Montiel. ¡Ja, ja, ja, ja! Si usted es Sara Montiel, yo soy Juan Quimero, que presenta con ella. ¡Ah! No me creen. Si usted es Sara Montiel, yo soy doña Adelaida. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero mire, si yo vengo... ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, pero por Dios, mire, yo vengo así de disfrazada porque es que me molesta mucho la multitud. Porque se han enterado que estaba en la ciudad y han dicho, Sara Montiel está en la ciudad a por ella. Y entonces venían para besarme, para abrazarme, para admiración. ¡Sara, quítate las gafas! ¿Quítate las gafas? ¡Claro! ¡Oh! ¡Sara Montiel! ¡Sara Montiel, de verdad! ¡Claro! ¡Sara Montiel! ¡Ay, Sara Montiel! ¡Claro! ¡Ay, Sara Montiel! ¡Claro! ¡Es que está un autógrafo! ¡Un autógrafo! ¡Ay, por Dios! Yo la vi primero. Bueno, pero... Esa es mi casa. Es mi casa. Yo no le dije a que me pillen. ¡Claro, por favor! Lo que les decía. Lo que les decía a ustedes. ¡Para! ¡Stop! Les decía que yo venía así de pobre, precisamente porque tengo muchos admiradores y entonces me he vestido así de pobrecita y me he puesto en la puerta. La puerta del metro, ¿verdad? Pidiendo limosna, diciendo, una peseta para los videojuegos, para mis niños. ¡Diez pesetas para comprar un televisor de 26 pulgadas! ¿Me las han dado? ¿Me las han dado? ¿Me han dado una pata aquí en el CWLO? Que he salido corriendo, vamos, patas, que para qué te quieras. A ver, víctame palco. Claro, porque es que... No, de verdad, es que es una... Yo no quiero ser tan conocida. Es que me acosan. Y por eso la cuesta es la cabardina vieja y este somero viejo y esas gafas. Ay, mire usted, mire usted qué pelo más maravilloso de usted, como yo soy, Sara Montiel. ¿Qué? Sí, claro. No hay duda, firme. No, que hable duda. ¡Ah, por favor! ¡Qué dolor de cabeza! A mí primero, por favor. ¡Qué dolor de cabeza! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Pobre! ¡Ah, ah, no! ¿No se le pasará? No, no, no. No, seguro, va. Me siga. Ya no. Te ven al paralelo. ¡Ay, qué dolor de cabeza! ¡Dios mío! ¡Dios mío, Nino! ¡Es Sara Montiel! No, es mi prima. ¡Es Sara Montiel! ¡Necesito un autógrafo, Sara! ¡Necesito un autógrafo! ¡Ay, por Dios! Ya me han reconocido. ¡Es que no puedo vivir en paz! ¡Oh, oh, oh! ¡Uno autógrafo, Sara! ¡Ya no puedo vivir así! ¡Sara, un autógrafo, por favor, Sara! ¡Pero oiga! Oye, es que...